¡Ay, Filimón! ¡Cómo me gustaría ser famosa a mí! ¡Ah, para tener hartos centavos! ¡Y darte de comer y comida buena! ¡Ah, para no comer tantos acates y no comida, pues, la que es para té! ¡Ay, pero de la cuena de la que comen la gente que tiene billetes, que tiene centavos! ¡Ah, a mí sí me gustaría! ¡Pero, pues, yo no sé a vos si te gustaría! ¡Yo me imagino que sí! ¡Ay, a quién no! ¡A mí me encantaría! Y, pues, eso quiere decir que si yo soy famosa... ¡Ah, también te vas a hacer famoso vos también, Filimón! ¡Ay, caray, Filimón! ¡Me siento re contenta porque, pues, la página del Facebook que estoy haciendo, bueno, que tengo... ¡Ah, pues, como que va creciendo re harto, como que va de juida! ¡Ay, pues, creo que ya me estoy haciendo popular! ¡Y eso es re bueno porque, pues, de ahí viene la fama y de ahí viene todo! ¡Y, pues, para lo que nosotros queremos está re bueno! ¡Ah, pues, eso es bueno más bien que vaya creciendo! ¡Ya no somos populares, ya más bien! ¡Ay, Filimón! Pero, pues, me pongo a pensar... ¡Ojalá Dios quiera que sí sea! ¡Ah, pues, que sí se haga así como Dios quiere, pues, para que las cosas salgan re bien! Bueno, Filimón, yo creo que ya es hora de irnos para el ranchito. ¡Ay, no va a agarrar la noche aquí, ya miro bien tarde! ¡Mejor vámonos porque, pues, con eso de solo estar soñando uno! ¡Ay, ojalá y se agarré a los sueños! ¡Ah, vámonos, Filimón! ¡Vámonos, chiquitos! ¡Ay, Filimón, aunque a toda esta! Pues, estaba pensando algo. Pues, que yo me mareo en los buses. ¡Ay, así como vamos a viajar cuando yo sea famosa! ¡Ay, pues, en el pajarote me da miedo porque, pues, se da el zapotazo uno de arriba y... ¡Ah, pues, ahí sí que no va a quedar ni pa' contarla! ¡Ah, pues, ni por las trenzas me van a hallar! ¡Ah, pues, está complicado! Yo creo, Filimón, que te va a tocar a ti andarme cargando. ¡Ah, pues, alistar tu petate y todo para montar todos los bojotes y irnos! ¡Ah, pero, pues, a usted va a hacer mi transporte y lo bueno es que aquí no gasto ni gasolina! ¡Ay, a usted no gasto nada! ¡Pues, eso sí es re bueno! ¡Hay una ventaja buena ahí! ¡Por curiosidad! ¡Suscríbete al canal!